Rapeando, cupiendo, sande, sacando, llorando, sonreo, me bates Ahora probame, sin vomitarte, seguro que no lo lograste Llorame, secate, olvidame, seguro que no podes Pedime perdón, volve, aguanta los debates Hola gente, estamos acá, vamos al reaccionar solitario El del infierno, nieva, vamos a ver que tal Acabo de poner el video con letra, porque vi que solo era una imagen Ya saben lo que pasó en la última reacción a solitario Me partió el alma, de verdad, hasta aquí se dejaba de reaccionar Ahora viene como más fuerte, o sea, preparado para afrontar Sus letras muy duras, es muy recomendado en el canal Así que si quieren más solitario, apoyen con un like Es lo único que les pido, un like Y seguimos trayendo, y ta, me sigo bancando el sentimiento Que me parte al medio, literalmente, no es joda Cayó una tormenta, no sé si se escucha Que fuego, no me gusta la lluvia a mí, las tormentas Vamos a escuchar solitario Creo que Se complementaron El tiempo Puedes evadirte para no escapar Eso lo sabes desde que empezaste a odiar Tú sabes que no puedes ser amado ni amar A veces ni la propia tristeza te permite llorar Siempre está dentro de ti, que nunca se te olvide Ese cabrón insensible, indivisible Podrás rogarte o sumergirte en vitos pasajeros Que siempre vas a despertar en el mismo agujero Me enfermo desde nacimiento No miento, siempre con la vida en contra Harto de lamer, heridas abiertas No sé si salir por la ventana o por la puerta Me asedian ideas, suicidas a cada rato Lo mío es cosa seria, no un desamor de niñatos Casi 22 años de dolor non grato No puedo evitar escuchar solitario y no sentirme mal Triste Lo mío es cosa seria, no un desamor de niñatos Cuando veo gente que se quiere matar O publican esa bobada solamente por su pareja Terminó o la engañó, cosas así Yo me pongo, o sea, enojado Porque hay personas que la pasan peor Por situaciones peores Tienen depresiones reales Con cosas muy graves Yo a veces me he sentido como que Yo teniendo estas depresiones Y ver como por un desamor otras personas Llaman más la atención Y tienen más apoyo que, por ejemplo, a alguien que la pasa peor ¿Entendés? O algo así Es como que me enoja Porque Solo por un desamor O cosas así Tipo estúpidas Ya querer agrandarlo a un punto De llamarte suicida O depresivo O lo que sea Tipo normalizar algo que en realidad no son Es algo que de verdad a mí me enoja mucho Que haga, lo expresa, solitario Con esa frase Llegó que me pensé ahora así Es que Es difícil Decir que yo soy alguien Que no es que entienda Todo solitario O sea, lo que siente Pero soy alguien que pasó por un sentimiento O pasa En ocasiones Algunas cosas Que él dice Y que Tal vez compartamos Algún sufrimiento parecido Y eso es lo que me hace También Que me llegue mucho su letra Y poder comprender Mejor que muchas personas O Menos que otras personas Su lírica Su sentimiento Lo que sea Que me llegue Si solo hay drama en esta representación No pienso seguir el guion No Es mejor cerrar el telón Y si las mentiras no mienten Pues que me despierten Si no que me dejen dormir para siempre Si hace falta no existir Para acreditar realmente Solo un vivo puede saber Lo que hay tras la muerte Mi razón no la comija Una mentira vaga Aunque razón de la misma Mi ilusión navega Cansado de ser el último de la carrera Siempre con esta expresión De muñeco de cera Y es que en este eterno invierno No brota la primavera Ilumina el estío Solo a Dios lo que llega De que sirve la esperanza Cuando nada esperas Solo una eterna soledad Que te saldrá cuando muera Y el testigo que hay más frío Dentro mío que en la nevera Pocos saben que en el infierno nieva Pero esta es mi realidad No la puedo cambiar Por otra nueva No sé medirte pero no escapar Solo sabes desde que empezaste a odiar No sabes que no puedes ser amado ni amar No cuentas ni la propia tristeza Te permite llorar Puedes evadirte pero no escapar Puedes evadirte pero no escapar Pero no escapar Pero no escapar No sabes desde que empezaste a odiar No, cada vez que escucho esos temas siento un frío en el pecho muy fuerte, muy fuerte. ¿Pero qué tristeza te permite llorar? Bueno gente, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado. Si creen más solitarios, dejen su like, lo seguiré trayendo. Las veces que me siento bien para traerlo. Me voy a traer un momento delicado o un tema de solitario porque estás loco. Me arruina más. Bueno gente, espero que hayan disfrutado. Dejen su like, tiene mi tema en la descripción si querés escuchar algo mío. Recuerda, si estás acá es porque el rap nos unió.